Buenos días, la noticia de Javier Mesarret. Yo soy Javier Álvarez. ¿Dónde nos encontramos, Javier? Pues nos encontramos en la falla sube calice de Otazolín. Este año el lema es, bueno, pasa la masa. Bueno, cuéntanos un poquito qué podemos ver, el remate central, cómo ha sido esta planta. Bueno, la planta ha sido en principio buena, hasta que nos pilló la lluvia, como todos sabéis, y nos hizo varios desperfectos, pero se pudo solucionar fácilmente. Bueno, ¿cuál es el lema de la falla, qué altura tiene y cuál es el remate? Pues el lema es, pero un pasa rasa, el remate es el caballo de Atila, por eso lo del lema, pero un pasa rasa. Y el cuerpo central es una romana, que representa a Europa, que es donde se quedó él, a las puertas de Europa, a conquistar un nuevo continente. Bueno, también tenemos varias escenas alrededor, bueno, tenemos aquí también el hombre guerrero, también tenemos a Donald Trump. Cuéntanos cuántas escenas podemos ver y un poquito, pues, qué significa. Bueno, hay varias escenas, una entre ellas es la de Donald Trump, pero un pasa rasa por las nuevas políticas que aplica él, que está, pues, ha pasado todo lo que son emigrantes o colectivos gays o tal. Y luego, pues, también vemos escenas más graciosas, ¿no? Pues, por ejemplo, por un pasa rasa, las armas de destrucción masiva, que hay un hindú que está trayéndole a una tienda de sex shop armas bien potentes. O sea, que esto un poco, aprovechando el lema, por un pasa rasa, pues, política y también social. Bueno, ¿qué destacaríamos también de ese color que estamos viendo en la pintura de la falla? También, por una parte, mucha dulzura, contraste también con este fuego. Bueno, sí, claro, el proyecto de Ramón Plá, todo el mundo sabe que a Ramón le gusta jugar mucho con las luces. Y nos exigimos mutuamente mucho en cuanto a color y demás. Y a mí me gusta imitarle mucho. Entonces, creo que hemos conseguido, por lo en cuanto al color, yo creo que hemos conseguido plasmarlo. Y luego el modelado es un 3D, lo ha hecho Dani Gomp, que es el que ha realizado, digamos, el busto de ella y toda la falla en 3D. Oye, también, ¿qué altura tiene la falla? La falla tiene alrededor de unos 15 metros. ¿Y cómo definirías tu falla? Yo la definiría como entre clásica, pero con toques, digamos, líneas modernas de Ramón Plá. O sea, es un tipo de falla que gustará a todo el mundo, porque dentro de la línea clásica tiene un toque moderno que es, digamos, el toque pintura. Y luego las escenas, pues, también más actuales. Bueno, muchísimas gracias Javier Álvarez y mucha suerte en los premios de las fallas 2017. Muchas gracias.